Estamos en la finca Casa Castillo, en Jumbilla, en pleno sureste español. Como veis, básicamente todo el cultivo de viñedo de la finca lo tenemos aquí enfrente. Son 174 hectáreas en propiedad. Es lógico pensar que con tanta superficie hay distintas posiciones de viñedo, hay distintos tipos de suelo, hay distintas orientaciones. Eso es lo que va a ir marcando cada una de las parcelas y cada uno de los vinos. Toda esta zona de terrazas, aquí en el valle donde se acumulan las partículas más finas, se cultivan los viñedos que dan las uvas para los vinos sencillos, para los vinos jóvenes y todas las parcelas, ya en la ladera de la Sierra del Molar, en pendiente, donde cultivamos los vinos de parcela, baltosca, las gravas y el molar, básicamente. No regamos absolutamente nada, lo cual nos limita también a la hora de hacer las nuevas plantaciones, aunque potencialmente estos terrenos son más pobres, van mucho más justos y aquí hay que trabajar con densidades bajas por hectárea, se puede cultivar bien en vaso y en las zonas altas que potencialmente los suelos pueden producir más y puedes apretarle más, tenemos ya viñedos nuevos en espaldera. Cuéntanos en concreto, ¿cuáles son los viñedos de las gravas y de baltosca? Pues las gravas están donde está la casita aquella blanca y el pino, hacia la derecha, le llamamos las gravas porque evidentemente el suelo es muy muy pedregoso, 20-30 centímetros de piedra caliza antes de llegar a tierra fértil, son suelos muy particulares y muy peculiares, muy difíciles de trabajar, hoy en día, pues aunque en Jumilla hay bastantes hectáreas de ese tipo de suelo, la mayoría están abandonados. ¿Por qué son difíciles de trabajar? Pues porque exigen mucho cultivo a mano, son terrenos pendientes, las vendimias son muy dificultosas y cualquier trabajo se hace tedioso. Hoy en día, claro, hemos asistido a una revolución de muchísimas fincas y de muchísimos viñedos nuevos, sobre todo de Madrid para abajo, pero que están ocupados en su gran mayoría por variedades internacionales y en su gran mayoría ocupan las partes bajas de las fincas donde hay agua, donde los terrenos son arcillosos y donde no hay tanta expresión de paisaje como nosotros intentamos en nuestros vinos. ¿Y el Baltosca cuál es? El Baltosca está situado justamente en los almendros que se ven enfrente, en la parte de abajo, se ve el viñedo con un color más clarito, en su gran mayoría está plantado con la variedad Syrah, no estamos descubriendo nada porque todo lo que sean variedades mediterráneas adaptadas a la sequía, a la poca agua que cae aquí, que tengan un ciclo largo y que se pueda empezar una vendimia en una época lógica, pues a partir del 5 al 10 de septiembre funcionan muy bien en la finca. Nosotros hemos ido eliminando otro tipo de variedades que se introdujeron en los años 80 y que han ido funcionando muy bien, como Tempranillo o como Cavernet, pero a partir del año 2001 al 2005 nuestra definición de vino mediterráneo pasa también por las variedades mediterráneas. Una variedad mediterránea adaptada al clima, cultivada en secano, con lo cual el rendimiento por planta es bajo, de por sí ya da uvas para hacer un perfil de vino mediterráneo espontáneo, generoso en color, generoso en grado, generoso en fruta sin forzar en la vinificación.